Uh, 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 uh Ser un día no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Cuales están Que yo me activo Dame que lo que es que tú quieres conmigo Son el de en voz y en el recibo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Con ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres que me invoca Cuidado que si te toca no quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Ey, yo te equivoco Lollapunt Ay, 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 ay Lo que no me digan Bobby Pero esta noche yo no ando lonely Ando con un motherfuckin' Toby Que pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamazota Cómo lo mueve esa muchachota Venea que sea palaga Esa pude que sea pelota Ya que yo lo sé, bebé, sí Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a tan bailar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es de rear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule yo lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Pido que si te toca no quieres parar Se te nota que bailo no te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es de rear No beat music Lola Ponte Me teacha Oh, I like you I like you ¡Suscríbete!